¿Cómo estás? Buenos días, espero que te encuentres muy bien de salud en compañía de tu familia. Bien, ya es día miércoles, es la tercera actividad de esta semana, te comparto. Entonces vamos en la parte 3 de la secuencia de jerarquía de operaciones. Entonces dice, analiza la información y responde o haz lo que se pide. Se quiere construir con alambre un marco como el que se muestra a continuación. Entonces, fíjate bien, es un marco con alambre. Este marco de aquí mide 6.7, de aquí mide 5.2 centímetros y de aquí mide 4.1 centímetros. Bueno, pues en la parte derecha donde dice descubro más, dice, a la siguiente expresión le falta un paréntesis para calcular la cantidad de alambre que se necesita para hacer lo mismo. Entonces, checa, checa ahí, checa ahí, fíjate aquí, si por algún motivo no sabes qué hacer, no confundir con volumen, no está pidiendo el volumen. Entonces, aquí en la parte derecha te da una idea de, para que no te equivoques. Luego en el inciso A, anota una expresión para calcular el total del alambre que se necesita, que es lo que venía en la parte derecha. Y en el inciso B, que dice, ¿qué cantidad de alambre se requiere? Bueno, continuemos. En la parte 4, analiza el problema y responde, Laura está en una tienda de ropa, comprará cuatro pares de calcetines a 60 pesos cada par, tres playeras a 125, cada una y un pantalón de 250 pesos. Por toda la compra le descontarán 50 pesos y pagará con un billete de mil. ¿Cuánto le darán de cambio? Entonces, aquí en el inciso A, pues ya te dice, ya te dice lo que hay que hacer prácticamente. Fíjate bien, aquí viene un mil y luego hay que restarle. ¿Y qué vas a poner entre paréntesis y luego el resultado? Inciso B, consigue una calculadora y verifica el resultado de la expresión anterior. Luego viene a la derecha, descubro más. No hay que olvidar que esos recuadros van en la libreta. En la parte 5, trabaja de manera individual, formula un problema que se resuelva con la siguiente expresión. Y aquí viene 4 por 35 más 3 por 28 más 2 por 25. Entonces, está muy, muy sencillo. ¿Y cuál sería la respuesta al problema que formulaste? Bueno, este último recuadro, pues dice con ayuda del profesor. Bueno, esto pues no lo tomes en cuenta. Como quiera, pues el profesor, que en este caso yo te estoy ayudando con los segundos videos, ¿verdad? Para resolver las actividades. Bien, esto sería todo por hoy. Espero que no tengas ninguna complicación. Y si no, pues está el siguiente video, el de por la tarde, para que tú veas la respuesta. Hasta luego.